Bien, presentamos hoy la 41ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, que se van a celebrar durante el mes de julio, a partir del día 3 y hasta el próximo día 26 de julio. Recuperamos para esta edición, 2023, dos seminarios, es decir, la celebración de seminarios. Después de los años complejos de la pandemia, también nos han servido esos años para aprender y para provocar, en este caso, puntos de encuentro, puntos de debate, puntos en los que haya la oportunidad de conocer la opinión de distintos expertos en materia política, social, deportiva, y así es como hemos ido funcionando en los dos últimos años y parte de esa actividad también permanece en este año 2023. Decía que recuperamos las ediciones de los seminarios y tendremos para este año 2023 dos seminarios. El primero de ellos, el hidrógeno verde como vector energético, entendiendo que San Roque y el campo de Giraltar van a ser sede principal de esa autovía que va a comunicar a Algeciras y Rotterdam, el campo de Giraltar y Rotterdam, y todos los compromisos inversores que tienen SEPSA y posiblemente MERS en nuestra comarca para ubicar plantas de generación de hidrógeno verde. Atendiendo a esa nueva realidad laboral y económica, planteamos este curso que debe ser el avance, el anticipo del compromiso de la Junta de Andalucía en materia formativa. Si ya conocemos desde hace años y medio que vienen inversiones en materia de hidrógeno verde, es lógico pensar que las administraciones con competencia exclusiva en materia de educación planteen nuevos ciclos formativos encaminados a preparar a un mercado laboral que exija que demande profesiones de carácter industrial vinculadas al hidrógeno verde. No sé si las que van a solicitar son similares o parecidas a tuberos, a caldereros, a soldadores, a instrumentistas, en definitiva, a esas profesiones que son las del actual sector industrial que tiene la comarca. Si hay especificidades claras del mundo del hidrógeno verde, ahí también debe aparecer la Junta de Andalucía para ofrecer esos nuevos perfiles profesionales, esos nuevos ciclos formativos. Conoceremos parte de esa nueva realidad en este seminario y seguramente la UCA y los profesionales y expertos que van a participar en ese seminario que se celebrará entre el 19 y el 29 de julio nos alumbrará sobre cualquiera de las cuestiones que también estoy hoy poniendo en voz alta. Un segundo seminario a celebrar entre el día 24 y 26, La Mujer durante la Guerra y el Franquismo, en este caso lo hacemos de la mano del Foro por la Memoria Democrática, Foro por la Memoria del Campo de Giraltar, con el que nos une varias experiencias y donde también queremos mantener este seminario que cuenta con la financiación de la Diputación Provincial de Cádiz. Les hablaba que durante la pandemia aprendimos de un nuevo modelo, de un nuevo encuentro social, de un nuevo punto de debate y ahí vamos a tener cuatro experiencias profesionales distintas. El próximo 3 de julio tendremos la primera actividad, será Boris Izaguirre, creo que no hace falta o no requiere de mucha presentación, novelista, presentador de televisión, en definitiva una trayectoria profesional amplia en el mundo del periodismo y de la literatura, que estoy convencido que atraerá a muchos vecinos y vecinas a conocer su opinión. Tendremos también la oportunidad de conocer el día 6 de julio a la Modena Cip, ex gimnasta de rítmica, también hoy es escritora, actriz, ha participado en representación de nuestro país en diferentes campeonatos de España, de Juegos del Mediterráneo, de Juegos Olímpicos y por tanto creo que tiene también una trayectoria amplia que podremos conocer en mayor profundidad el próximo día 6 de julio. Tendremos la oportunidad de conocer el día 13 a Carmen Chaparro, que es una periodista con una amplia carrera como presentadora, como editora de informativos con distintos programas de televisión y estoy convencido de que también versará su intervención sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre los derechos de los seres humanos y estoy convencido de que también atraerá a numerosos públicos a conocer la trayectoria vital y profesional de Carmen Chaparro. Y concluiremos con una actividad más de carácter político, con la experiencia de una víctima de ETA, de una víctima de atentados terroristas y con una gran implicación en la vida política a pesar de su enorme juventud, como es Eduardo Madina, político español, afiliado a la juventud de socialista, sufrió cuando no tenía todavía los 18 años de edad un atentado con bomba a Lapa. Hoy cuando hablamos también del debate de ETA, cuando hace ya 12 años que ETA dejó de matar, dejó de atentar, creo que es importante recordar esos espacios y creo que nuestro país debe mucho a personas como Eduardo Madina que han sabido perdonar y también a todos los políticos que a lo largo de ese mandato difícil de dirección de Rodríguez Zapatero como presidente y de Pérez Rivalcaba como ministro del Interior supieron, en este caso, sin entregar nada a cambio, finalizar con la actividad de ETA, lo cual supuso una victoria de la democracia de nuestro país. En definitiva, creo que un cartel enorme con el que queremos tener la atención de todos aquellos que en el mes de julio, además del periodo estival, necesitan y requieren de una mayor formación cultural, de una mayor formación académica, de un punto de encuentro para debatir, para conocer otras experiencias vitales y les invitamos a que acudan a San Roque, a cualquiera de los dos seminarios, muy especialmente destinados a jóvenes universitarios, pero estar abiertos también a cualquier otro tipo de público interesado y también, por supuesto, a esos cuatro encuentros de debate con Boris Izaguirre, con Almudena Cid, con Carmen Chaparro y con Eduardo Madina. Me acompañan en esta presentación la delegada de Cultura, la compañera Ana Rubía, a la que quiero agradecer los esfuerzos que, junto a su equipo, han podido realizar para plantear este cartel y también, en este caso, me acompaña la vicerrectora de la Universidad de Cádiz, en el campus Bahía de Algeciras, María del Mar Cerván, y Marusa Arias de Molina, que es la responsable directora del centriariado del mismo campo, de la Bahía de Algeciras, campus de la UCA, a la que quiero agradecer vuestra presencia. Y ahora le cedo la palabra a la vicerrectora, a María del Mar Cerván. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a nuestro alcalde el estar aquí, el estar en este, como bien ha dicho él, 41º curso de verano de la UCA en San Roque. Yo creo que realmente es un auténtico logro que hayamos llegado hasta este punto en esta unión tan intensa entre el Ayuntamiento de San Roque y la Universidad de Cádiz. Yo creo que hay que destacar el enorme esfuerzo que hay detrás de estos seminarios y de estas conferencias. Han sido muchas horas de trabajo. Le agradezco de forma expresa a nuestro vicerrectorado de Cultura, por supuesto a la Delegación de Cultura, a Ana, a César, al vicerrectorado del campus, todas las horas que hay detrás, pero yo creo que el resultado ha sido excepcional. Eso en primer lugar. Animaros, por supuesto, a que participéis. Como sabéis, hay que solicitar una beca. Prácticamente todo el mundo que solicite una beca la va a tener. Que lo haga a través de la plataforma de la Universidad de Cádiz, en distintas modalidades. Por supuesto, todos los ciudadanos de San Roque tienen esa matrícula gratis, pero todos los estudiantes, y hay una gran variedad de posibilidades, yo creo que prácticamente todo aquel que quiera va a asistir de forma gratis. En cualquier caso, aquel que quiera asistir como oyente a alguna conferencia, simplemente mandándonos un correo a nuestra dirección del campus y comentándolo, para estar seguros de que va a haber aforo suficiente, pues, nuestra parte no hay ningún problema en que asista. Como nos ha dicho el alcalde, las conferencias son de primer nivel. Es una experiencia que empezamos durante la pandemia y, la verdad, ha sido muy exitosa. Y los seminarios también. El hidrógeno verde como vector energético y la mujer durante la guerra y el franquismo, represión y resistencia. El hidrógeno verde está coordinado por el profesor doctor Raúl Saarías Mena, de nuestra Escuela de Ingeniería, y el de la mujer durante la guerra y el franquismo, represión y resistencia. Están coordinados por Julio Pérez Serrano, doctor en Historia y catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y por Juan Miguel León Moriche, que es licenciado en Ciencias de la Información y de la rama, concretamente, de Periodismo. Yo creo que van a ser muy interesantes. Animamos a todo el campo de Gibraltar y a todo aquel que tenga interés, aunque no sea del campo de Gibraltar, que venga. Concretamente, para el tema de las conferencias, desde el campus Bahía de Algeciras, vamos a poner autobuses, pues para que, sobre todo, las personas del aula de mayores puedan asistir y no tengan ningún problema en venir. Y, bueno, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que tengáis.